Hola. Con esta aplicación puede ver si hay cobertura en su zona y de qué tipo. Te lo enseño en un suspiro. Le dejaré en la descripción del vídeo el enlace que te lleva a la instalación. Podemos aceptar todo perfectamente que es una aplicación confiable. La aplicación es para medir la velocidad de conexión, pero la función que da lugar a este vídeo está en el menú de la parte superior izquierda. Toca en Velocidades y Cobertura. Elige País para que te salgan las operadoras correctas. Elige Operador. Ya puedes desplazarte por el mapa y hacer zoom. Lo morado es 5G, lo rojo 4G+, abajo a su derecha tiene la leyenda. En el Park Warner todo es 4G normal y en el Parking ni eso. También tienes la opción de ver por velocidad de descarga. Los datos se recopilan de todos los usuarios de la aplicación. Es totalmente fiable. Gracias por la visita. Gracias por la visita.